El fin de una era ha llegado. El aclamado actor Sylvester Stallone se ha despedido de la manera más emotiva, del personaje que le diera fama internacional, la leyenda Rocky Balboa, el mítico boxeador que le dio al actor estadounidense tres nominaciones al Oscar, y que interpretará por última vez en la cinta Creed II. Solo quiero agradecer a todos en todo el mundo por haber acogido a la familia Rocky en sus corazones durante más de 40 años. Escribió este miércoles el actor neoyorquino Sylvester Stallone de 72 años en su perfil de Instagram, como despedida Rocky Balboa. Ha sido un privilegio para mí haber sido capaz de crear e interpretar este personaje significativo y aunque me rompa el corazón, tristemente todas las cosas deben parar. En un video que acompaña a la publicación, Sylvester Stallone habló en una playa junto a una fogata en el último día de trabajos con el equipo de producción de Creed II, que se estrenó la semana pasada en Estados Unidos. Este probablemente sea mi último rodeo porque lo que pensé que pasaría, pasó. Nunca esperé esto, resaltó. Pensé que Rocky había acabado en 2006, y estaba feliz y de repente se presentó ese joven muchacho y toda la historia cambió, siguió a una nueva generación, nuevos problemas, nuevas aventuras, añadió Sylvester Stallone apuntando a su coprotagonista en Creed, Michael B. Jordan, que ahora lleva la batuta. Y no podría estar más feliz porque, al dar un paso atrás, al ver cómo mi historia ha sido contada, hay todo un nuevo mundo que se abra a la audiencia, a esta generación. La película Rocky, estrenada en 1976, que cuenta la historia de Rocky Balboa, un boxeador ítalo estadounidense menospreciado, fue nominada a 10 premios de la Academia en marzo de 1977. Se llevó 3, Mejor Película, Mejor Director y Mejor Edición, Sylvester Stallone fue nominado entonces por su actuación y por su guión original, y luego en 2016 por el mismo personaje de Rocky Balboa en la primera entrega de Creed. Nunca ganó la codiciada estatuilla. El actor vuelve a la gran pantalla en 2019 con otro de sus míticos personajes, Rambo 5, Last Blast. En esta nota, redes sociales Sylvester Stallone.